Un rayo de luz destruye la obscuridad, ¿verdad? Retando la habitación fugaz, ella es Un felino de amor que sale a comerse la ciudad La gota más frágil que caerá, ella es Ella es, lo sé, la clase que tanto yo busqué La vida que quiero proteger Ella es, ella es, no hay más Ahora mi guerra quiere paz El tiempo al fin deja de correr Ella es Omni que cruza el cielo en mi dirección La letra oculta de una canción de amor Ella es Sale del agua haciendo su aparición Más densa que una alucinación Llegó Ella es Ella es Ella es, lo sé, la casa que tanto yo busqué La vida que quiero proteger Ella es Ella es, no hay más Ahora mi guerra quiere paz El tiempo al fin deja de correr Ella es La letra oculta de una canción de amor Ella es Ella es, lo sé, la casa que tanto yo busqué La vida que quiero proteger Ella es Ella es, no hay más Ahora mi guerra quiere paz La letra oculta de una canción de amor La letra oculta de una canción de amor